Señor Gobernador del Estado de Guerrero, muchas gracias por su hospitalidad, muchas gracias por su mensaje de bienvenida. Le reitero lo que vimos en el video, pero creo que no solo ha quedado en el discurso, sino realmente hemos acreditado invariablemente, como lo dije, que su gobierno tiene en el gobierno de la República un aliado para sumar esfuerzos y para trabajar en favor de los guerrerenses. Hoy se lo reitero, señor Gobernador, y no se le va a olvidar, porque justamente se lo estoy reiterando el día de su cumpleaños. Mire qué fiesta le hemos organizado, Gobernador. Hoy estamos festejando su cumpleaños con usted, entregando obras en beneficio de los guerrerenses. Felicidades, señor Gobernador. Que le deparen muchos años de vida y sobre todo una gestión muy exitosa al frente del gobierno de Guerrero. Señoras y señores, déjenme decirles que de verdad, además de estar festejando al señor Gobernador, además de estar entregando esta gran obra, sin duda esta obra en Macrotúnel de Acapulco se suma a las varias obras de infraestructura carretera que se han venido construyendo y que el video solamente reseñó algunas de ellas, que son parte del gran programa nacional de infraestructura que el gobierno de la República ha venido construyendo. Me congratulo de estar hoy en Acapulco nuevamente, señor Gobernador, inaugurando esta gran obra, este gran Macrotúnel que facilitará la vida de los acapulqueños y sobre todo de los millones de turistas que este destino de nuestro país recibe cada año. Pero además oportunidad de poder señalar que el gobierno le sigue invirtiendo a Guerrero y apostando por Guerrero y por el desarrollo social de Guerrero. Seguiremos trabajando por Guerrero, señor Gobernador. Vamos a seguir impulsando la infraestructura, vamos a seguir dedicando inversiones en distintos ámbitos para realmente asegurar que Guerrero tenga mayor desarrollo, que tenga mejores condiciones, ofrezca oportunidades para su sociedad. Esto es lo que busca el gobierno de la República. Y efectivamente, como Eduardo señalaba, todavía tenemos varios desafíos y grandes retos. No nos sentimos plenamente satisfechos. No están agotados los esfuerzos dedicados para Guerrero. Hay aún todavía mucho por hacer, pero hay hoja de ruta. Sabemos a dónde queremos arribar y sabemos lo que tenemos que hacer. Y yo espero eso permita realmente asegurar que Guerrero siga avanzando y siga progresando. Este es el túnel más largo que hay en México, el túnel carretero más largo que tenemos en nuestro país. 3.5 kilómetros de extensión. Y queremos que esta obra no solo quede aquí donde estamos hoy, sino que podamos ampliar en un segundo piso la obra hasta la autopista que va de Acapulco a la Ciudad de México. Lo vamos a lograr. Y yo aquí dejo hecho el compromiso para encontrar la fórmula que nos asegure que esta obra llegue hasta ese punto y sea de gran impacto y beneficio para Acapulco. Gracias.